Hola, hola, bienvenido a su país. Eh, bueno, hoy tenemos dos invitadas. ¿Vale? Katarina y Mel. Muy fácil. Eh, bueno, hoy vamos a hacer un reto con el chicle putonita. Es el máximo. Y ya. Y la que aguante más con el chicle. Y bueno, la que aguante más con el chicle, la se la gana. Bien. Eh, eh, mi compañero. Pará, no apreta. Bueno, esperamos que les guste. Darle like abajo. No lo hagas más. Suscríbanse al canal. Y bueno, bye. Saludad. Ah, muy pa. ¿Cuál nomás? Le lo voy a ir a botar más. Ah, sí, ni nada.